54 docentes de estudios sociales tomaron parte del asesoramiento que se realizó este viernes en las instalaciones del Colegio Técnico Profesional San Isidro, aquí en Pérez Celedón. Tenemos la primera jornada de asesoramiento del año para colegios diurnos. Habíamos tenido una jornada para colegios nocturnos. Este año hubo algunas dificultades por decisiones a nivel jerárquico que no se sacaran docentes durante el primer trimestre. Eso hizo que hasta hoy pudiéramos hacerlo con los docentes de colegios diurnos. El asesor de estudios sociales destacó varios puntos importantes que se vieron durante este asesoramiento. Hoy tenemos una jornada con bastantes temas. Tenemos el 80 aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial, que ha sido el conflicto más grande en la historia de la humanidad bélico. Y también mencionamos el 100 aniversario de la vuelta a la democracia en Costa Rica con la caída de la dictadura de los Tinoco. Esto ocurrió el 20 de agosto y causalmente estamos recordando la fecha de ese centenario. Pero también tenemos un apoyo a nivel curricular, análisis de ítemes. Tenemos también una videoconferencia con una superviviente de la Segunda Guerra Mundial. Y esperamos que todas estas actividades resulten de mucho provecho. Los temas de menor dominio son el objetivo principal de este tipo de actividades. Lo que siempre buscamos es reforzar temas que son de bajo dominio a nivel de contenido, a nivel de pruebas nacionales. Tenemos un análisis de ítemes. Los profesores se van a llevar un buen banco de estos para que practiquen con los estudiantes. Y eso es un apoyo que hacemos en la parte técnica para que redunden beneficio con los estudiantes. Y es que la idea es mejorar los conocimientos y que los estudiantes sean los más beneficiados. La verdad es que tratamos de darle la relevancia que se merece para que los profesores queden bien reafirmados en cada uno de los temas en los que siempre hay algunas falencias. Y también que al final sean los estudiantes los que resulten los más beneficiados. Este fue el primer asesoramiento de estudios sociales para docentes de instituciones diurnas que se realizó en este año. El primer asesoramiento de estudios sociales para docentes de estudios sociales para docentes de estudios sociales para docentes de estudios sociales.